Estamos con el tío, justamente, del niño que apareció, y de la niña, que afortunadamente se encontraría fuera de peligro, porque no terminamos de entender, ¿no?, este tipo de cosas que realmente suceden, que los barrios se anden camiones de gran porte, que no paren, realmente es un tema muy difícil, ¿no? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo es su nombre? Delgado, Rubén. Rubén, también muy lamentable. Sí, sí, lamentablemente lo que pasó a mi sobrina, pero, además, acá pasa mucho vehículo de gran porte, o sea, muchos camiones. La mayoría de aquí van a la valla por el semáforo y la agarran, la rondó como si nada. Anoche, lamentablemente sucedido, yo vivo en otra cuadra, cuando sentí ruido, golpe y grito, cuando salí vi el camión que se iba. La verdad que no le presté mucha atención. Vine a la esquina y me di cuenta que eran sobrinos, estaban mis padres. Y, lamentablemente, me llevaron a mi sobrino, vehículo particular, al centro de salud de la Zabala y Catamarca, y de ahí lo llevaron. De ahí lo llevaron el código rojo a la Palma Tenecuante, donde falleció él. O sea, ya iba muy, digamos, muy golpeado. Muy golpeado. Eso es lo que me dijeron, ya estaba, ya le dice que le habían hecho una reanimación en el centro de salud y salió esperando a la ambulancia y de ahí lo llevaron para ahí. Mi otra sabina quedó instalada en la salvación con golpe, nada más, gracias a Dios. Y ahora esperando que el Zip entreguen el cuerpo por ahí a velar la vieja, estamos esperando. ¿Ellos habían salido sencillamente a hacer una compra? Estaban con mi mamá. Mi mamá vio todo, ella quedó choqueada. Seguro. Sí, pero estaban ahí en el final, no se debe decirle bien cómo viene a la mano. Sí, bueno, pero hablamos de un barrio donde los chicos salen a jugar, indudablemente. No es una avenida, no es una ruta, como decíamos, un lugar donde se debe andar con mucha precaución. No, así es. Acá últimamente vienen muchos vehículos. Como digo, como la RON2 y también son dobles manos, vienen a un... Hubo muchos, bastante accidentes acá. En teoría, avisamos, nosotros colocan una bola de rumbo de... Exactamente a la municipalidad, pero nunca vino. Y acá pasa en alta velocidad, más los fines de semana, peores acá. Hay que tener cuidado, porque algunos bajan como hay una cancha abajo y ya bajan todo. O vienen alcoholizados también. Claro, también, ¿no? Claro. Sí, la verdad que sería necesario, urgente, Lomo de Burro, ante la gran cantidad de vehículos. Estamos parados acá y han pasado ya algunos camiones de gran porte, vehículos, camionetas. Bueno, muchos movimientos. Sí, sí, bastante movimientos. Será porque nos quieren agarrar el semáforo a la valla y todos cortan por acá o ahorran el camino para salir por el puente de la Córdoba. Todos salen por acá nada más. Sí, la verdad, muy lamentable. Entonces, el niño será velado en pie, me decían ustedes, una vez que lo entreguen. Una vez que entreguen el cuerpo, sí, porque está mi hermana, está ahí esperando todavía. Y esperaremos. Mi madre la tengo shockeada. Como hay pretensa, así que estamos cuidándola. Ella vio todo, casi. Sí, sí. Sí, indudable. Bueno, esperemos de que se recupere también la abuela, porque, lógico, este tipo de cosas nos dejan mal a todos, ¿no? Sí, 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 quedó muy mal ella, así que la estamos cuidando acá y esperando nomás que le entreguen el cuerpo para ir a verlo. Bueno, este, muchas gracias y, bueno, el sentimiento de acompañándolos a todos por este tema tan lamentable. Y esperemos que haya una toma de conciencia principalmente para los conductores, para las autoridades, ver de qué manera pueden solucionar. Bueno, no pongan un semáforo, pero pongan un lomo de burro, señalicen bien. Exactamente, que vengan y señalicen bien las calles, pero acá, acá, como andan sin nada, o sea, muchos vehículos andan por acá, así que no. Había que ver qué se puede hacer, pero es que, pues ya vino una vez, cuando vino Betín, cuando estaba postulando, le dijimos, y es como si nada, no pasó nada. Ella dijo que sí, como todo, lamentablemente. Ella dijo que sí, como todo, lamentablemente.